El Atigrado afrontará sus tres próximos partidos como verdaderas finales. Inicialmente recibe a Bilsterman este domingo, para luego visitar a Oriente Petrolero y concluir de locales ante Real Potosí. Se pone para nosotros muy interesante esta vivencia futbolística para nosotros es linda. Es lo que siempre queremos tener cada vez que va a finalizar un campeonato, tener chances y posibilidades de ganar alguna competencia internacional. Eduardo Villegas, director técnico a Ori Negro, espera que para el partido del domingo no se note la ausencia de Pablo Daniel Escobar. Que no se note la ausencia de Pablo Escobar. Los Atigrados saben de la calidad de equipo que cuenta Bilsterman y por ende tendrán que prodigarse al máximo para asegurar una victoria. Bilsterman que es muy importante para nosotros porque ganando ya prácticamente no deja en una sudamericana que ya dentro de todo es un paso importante. Así que estamos tranquilos pensando en que podemos dar lucha hasta el final.